Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el calendario de pagos según terminación de DNI para la Asignación Universal por Hijo, Pensión No Contributiva y Jubilaciones. El organismo previsional que conduce Fernanda Raberta empezó septiembre con nuevos beneficios, como un bono de 7.000 pesos para jubilados y pensionados o el refuerzo de 20.000 pesos para las asignaciones familiares. El extra de 7.000 pesos se pagará en septiembre, octubre y noviembre, junto al aumento del 15,53% de las asignaciones, jubilaciones y pensiones por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Quienes cobran el bono de ANSES son jubilados y pensionados, beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas. Y por último los beneficiarios de pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de ese organismo. En ese marco, los titulares de una prestación accederán a 25.000 pesos extra por el nuevo bono y el monto de la tarjeta alimentar del Ministerio de Desarrollo Social. Las madres de 7 hijos o más reciben un saldo de tarjeta alimentar de 18.000 pesos con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. A este monto se le sumará el bono de 7.000 pesos para jubilados y pensionados, por lo que el plus total a cobrar será de 25.000 pesos. Los titulares de PNC por vejez e invalidez no cobran tarjeta alimentar y reciben únicamente el bono de ANSES. Para consultar el cobro del bono se puede ingresar a mi ANSES desde anses.gov.ar o en la app para el celular y chequear si formas parte de alguno de los grupos que reciben los 7.000 pesos extra. Para mantenerte siempre informado te dejamos en el siguiente recuadro este vídeo que también te va a interesar. ¡Suscríbete al canal!